¡Hola mis chismocitos! ¿Cómo están? Si a ustedes bienvenidos a un nuevo vídeo Drama de la comunidad de Miku y oh my god, este vídeo viene mega que recontra que atrasado Viene atrasado, lo sé, no he tenido días buenos, he estado muy dispersa en muchas cosas Y por eso esta semana bajaron un poco la cantidad de vida Oigan, es que mis gatos andan por aquí y me dejan pelitos, pero eso me dejan su huellito del amor Bueno, Miku no cambia, ni nunca cambiará O sea, es una persona que a veces se contiene, pero cuando explota, explota A mí me ha dado risa que se ha contenido de todo lo que ha salido últimamente Porque sabe que no tiene cómo defenderse y por eso ha callado Pero la mínima cosa que le digan que ella no está de acuerdo, ella va a sacar su verdadero ser O sea, no se va a quedar callada, ¿no? Y ni porque está preparando la voz de sus sueños, viendo el vestido más hermoso del mundo Este, preparando su bachelor, preparando su vaina, preparando sus cosas Ella, si le dicen algo, cual favorito se enciende Y ojo, miren, yo estoy de acuerdo en que tú te defiendas Porque la verdad que cuando uno está en vivo o en tus redes sociales hay gente que se siente con la potestad De decirte cosas realmente feas, de decirte insultos, de decirte cosas Y uno no tiene por qué estar aguantando, o sea, no tiene por qué estar aguantando Pero hay cosas que te dicen que no es para tanto O sea, hay quien no va para más allá Y fue justamente lo que pasó en un en vivo que ella se estaba haciendo un video de maquillación Y le hicieron un comentario que por donde yo lo mire no era un comentario negativo O sea, le dijeron, ella les voy a poner parte del en vivo No le dijeron que por qué se sigue pintando como niña Pero este es en el punto de que ella se deja la nariz rojita Y se pone pequita Yo creo que la chica que le dejó este comentario puede haber de dos Porque inocentes tampoco somos No puede haber que lo haya dicho por criticarle su maquillaje O simplemente como una pregunta que se sacó de contexto Pero Miku reaccionó así ¿Siempre te maquillas como niña? ¿Una niña usa estas sombras? ¡Bah! ¡Perdón! Ni siquiera una niña podría comprarse una paleta a la que te estoy enseñando O está carísima Ni unas brochas con las que estoy trabajando No digan pendejadas, por favor O sea, entiendo que no sepan maquillaje Pero luego hacen unos comentarios Que no manches No mames, no encuentro mi azul ¡Ah! ¡Ya lo encontré! ¡Ah! ¡Ya lo encontré! Dice exactamente No es maquillaje de niña ¡Claro! O sea, una niña ni siquiera se debería maquillar así O sea, la morra ve colores Y siente que son de... Me alegría, ¿no? ¡Wow! ¡Oh, mierda! ¡No te pases! ¡No te pases! Ve este ojo Está increíble Ahorita me voy a meter a su perfil Para afunarla bonito Que no mames Luego sí me cansan ¡Wow! ¡Oh, my God! ¡Me encantó! A ver, vamos a ver quién es Rey M. Eri Le voy a tomar una captura Ahorita meterme Listo Dice, pero bien que están al pendiente de ti Justo Pero Es que Hagan de cuenta que En grupo Son bien acá, ¿no? Así Pero ya individuales Ya cuando Ya cuando te metes a ver quiénes son Ya cuando Este... Las stalkeas y todo Ahí empiezan Bien ¡Ay, no, no, no! Por eso Tantito rubor más Ah, mira Ya dice Chica, no es hate Lo digo por la nariz roja de siempre Todo lo toman a mal O sea, por la nariz roja Es una niña Si fíjate en lo que comentas Por Dios Dice ¿Por qué siempre te maquillas como niña? Por la nariz roja de siempre O sea Ubícate un poquito Y bueno Ahí ustedes vieron Cómo explotó Mico Mico es una persona altamente agresiva Yo no sé su Si Si su terapia con perspectiva de género Este Le está ayudando O ya la dejó Pero ¿Cuál era la ley? Dice Te voy a quemar Te voy a exponer Te voy a hacer esto Te voy a hacer otro Creo que era Lo que fue como de más Para mí Y repito Estoy de acuerdo Que uno se defienda Yo lo hago Tú lo haces Nosotros lo hacemos Pero Debes también saber El poder O sea Debes también saber Cuál es la batalla Que debes librar Y analizar bien Lo que estás contestando Y diciendo Porque sin duda Estamos hablando De una creada del contenido Que tiene millones de seguidores Y que sabe lo que puede causar No Entonces no sé Yo creo que Anda tan a la defensiva A veces Mico La terapia La gestión emocional Es tan escasa La inteligencia emocional Que por eso termina Y explota de esta manera ¿No? Entonces Canijan 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 La cosa Y fíjense que hace algunos días Y creo que van a estar subiendo Ese en vivo completo Se unieron algunas A hacer un en vivo En triqui troqui Y creo que si mi mente No me equivoca Escuché la voz de Winnie Ahí Y estuvieron diciendo Un par de cositas Bastante interesantes De Mico Ahí hablaban Muy mal de Jenny Porque decían Que Jenny Era Como la copia De Mico Como que siempre Quería hacer lo que Mico hacía Este Y seguir todo ¿No? Pero que a ellas Las trataba muy mal Y les decía Es que ustedes Tienen que cumplir Sus objetivos Tienen que darme Tanto al mes Y si no lo cumplen Se les quita Ya no pueden ser Distribuidoras Y pues a fin de cuentas Pintaba otra cosa De Al principio Porque al principio Les decían Que Ellas las iban a ayudar Que iban a obtener premios Que juntaban puntos Y que por cada Cierta cantidad Les daban regalitos Yo también tenía Como una percepción Diferente De Jenny O de Mico Pero Pues poco a poco Te vas enterando De varias cosas Y te das cuenta Que No es bueno Idealizar Porque son seres humanos Y pues Se subieron a su ladrillo A fin de cuentas Ellas Dieron la oportunidad De que Ya obtenían Más seguidores Y pues Cuando hacían Lo de las distribuidoras Y los cursos No tenían Ni siquiera Como la preparación Digo No soy maquillasta Pero hasta yo Que no he estudiado Eso Sé que para dar cursos Necesitas Tener El conocimiento Los estudios Y obviamente No es un curso Son varios años Los que te enseñan A hacerlo Y la que Les impartía Los cursos De maquillaje Era la misma Jenny Entonces Este Pues ya Me platicó De una ocasión En la que Abrieron Su nuevo negocio Y había Muchísimas Chicas Llegaron Así como Muchísimas O sea Era un evento Privado Eran las Las Vendedoras Este Estaba Miku Si querías tomarte Una foto con Miku Tenías que hacer Una filísima Y llegó un momento En el que Empezaron a cobrar Por ello A las mismas Distribuidoras Porque no podían Con tanta gente Y por eso También yo digo Que Como que no encaja Eso de que No puede Con mucha gente Porque Ella iba mucho A Esto que se llama G-Fest Que es de De K-pop De anime Y todo eso Pero a ver Hola Ren Sí Bueno Les cuento Rápidamente En Facebook Hace Bueno Cuando apenas Estaba ya Este Despegando Hacía ella Mucho estas Dinámicas De sorteos Y cosas así ¿No? Yo ya la seguía Desde ese tiempo Y en ese tiempo Me gané Una Un evento Que son estos Para Hacer lunches Y todo eso ¿No? Y ya Me dijeron Que mandara Mi screenshot Y todo Su correo Lo hice Después Me responde Y me dice Que tenía Que ir A su tienda Física Para recogerlo Voy a su tienda Física Y en ese entonces Estaba Su hermana Cuando apenas La tenía En la tienda Muy muy chiquita Y este Me dice No Es que yo No estoy enterada De ningún sorteo Ni nada Y le dije Y no le puedes Marcar O así Me dice No Es que si Ella no me autoriza No Este Pues no te puedo dar Nada Si quieres Regresa otro día Y le dije Bueno Y este Me estuvieron dando Largas como por una semana Y este Hasta que yo Pues si me cansé Y dije Me lo van a dar Sí o no Porque pues A fin de cuentas Es un Un sorteo Y ella le había hecho Un live Y todo Y este Al final Me dijo En el correo Que no me iban a dar nada Que nada más Hacía sus lives Porque Quería jalar gente Pero que en realidad Los regalos No los daba Hasta ahí Fue casi como de Mi primera decepción Después de muchos años Cuando ella saca Su maquillaje Este Una amiga Cercana a mía Se vuelve Distribuidora Y era como Con la que Comentaba Todo lo que pasaba Y ella misma me decía Que en eventos Que hacían Ella como distribuidora No se podía acercar A Miku Porque Ni siquiera Las volteaba a ver Las trataba muy mal Y luego En el Bueno Ellas tenían dos chats Tenían el chat En donde eran las ventas El que tenían Con Miku Pero aparte Como distribuidoras Ellas tenían Otro En donde ya Pues obviamente No estaba Y este Ahí hablaban Muy mal de Jenny Y bueno A estas cosas Miku no reacciona A estas cosas No reacciona Y por algo a decir Pero bueno Hasta aquí el video Como se recita El pastel Que nada tiene que ver Con Miku Sammy Herrera No Torres Tiene cara de Torres Pero es Herrera Dejó uno Este Algo en su comunidad De que se va a tomar Un tiempito Alejada de redes sociales Todo esto debido Me imagino yo Que viene después De la publicación Que salió en TV Nota Donde dice Que ella estaba Como molesta O no de acuerdo De la relación Que tenía su expareja Con Susana Zabaleta De una forma u otra Que creo que Esta situación A ella le sirvió Para que le llegue Una cantidad De hate innombrable Y por eso Creo que va a coger Un poquito de descanso De redes sociales Miren lo que hace Una publicación Sin fundamentos O sin pruebas Puede causar Ahí está Y ya Otra cerecita del pastel Termino siendo Un tres en uno Esto Yo les he traído Al día de todo El tema de Marés o uno Con Ale Dolores No sé que Creo que ellos Han estado en audiencia Por un video Que subió Mares o uno Creo que el día Lunes o martes Algo de entender Que había estado En audiencia Con Ale Dolores Pero él ha puesto Unos mensajes En su canal De difusión De guacamalesco O algo así Que quien está dispuesto A ir a una marcha Con él A cerrarla No me acuerdo No me acuerdo No sé de por dónde Venga la cosa No he hablado Con Ale Dolores Al respecto Porque no quiero Seguir tan sesgada Aunque sigo sesgada Yo sé Sigo sesgada Pero estoy tratando De dar lo mejor De mí Vamos a ver Qué tipo de Qué es Por qué es lo que Él quiere Cerrar la avenida El surgente Creo que es Qué es lo que Quiere lograr Qué es lo que Quiere hacer Qué es lo que Quiere pedir No que tal vez Las leyes No le estén Dando a él Así que Vamos a ver Qué pasa Creo que le llama Este movimiento La clave 666 No me recuerdo No me recuerdo Muy bien Pero estaremos Viendo Qué va a estar Pasando Al respecto 3 en 1 Sin querer Queriendo Pero bueno Opiniones Como siempre De cualquiera De los temas Que tocamos En este video Con respecto A que bajito Por lo pronto Si les gustó Dedito hacia arriba Pero sobre todo Compártelo En tus redes sociales Favoritas De esta forma Yo me doy a conocer Y esta comunidad De mis consentidos Y chismositos Sigue creciendo Ya que estamos hablando De redes sociales No, 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 no No te vayas a olvidar Ir a seguirme A todas mis redes sociales Donde me vas a encontrar Con el mismo nombre Del canal Pues Marija Comán No te vayas a olvidar De suscribirte Activar La campanita De notificaciones Y no olvidarte Que no hay mejor forma De escuchar el drama Y la información Si no es en nuestro idioma Bye mis chismositos Y mis consentidos